Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su clase de Excel. Principiante, vamos a dar dos minutos para dar tiempo a los compañeros que todavía no se han conectado para que también ellos estén en clase con nosotros. Así que en dos minutos vamos a iniciar. En un momento. Bienvenidos nuevamente. Gracias. 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 Muy bien. En honor al tiempo y a los participantes que se encuentran conectados al webinar, vamos a dar inicio a la clase de este día. Bienvenidos. Este día vamos a trabajar con un contenido que se llama uso de los filtros, el uso de los filtros, que es un contenido que estaba programado para trabajarlo el día de ayer y también herramienta de datos. Estas dos vamos a trabajar este día. ¿Por qué? Porque gané un poco de tiempo. Bueno, me atrasé un poco, pero en realidad es porque las funciones y las fórmulas valen la pena verlas en dos sesiones porque son contenidos bastante importantes. Así que estas dos vamos a trabajar este día. Y para eso, ahí en WhatsApp yo les mandé el archivo que es el que vamos a estar utilizando porque sí he tenido ciertos inconvenientes con el enlace que se encuentra en plataforma y probablemente si ustedes lo prueban no se descargue nada. Entonces, por eso se los comparto por medio de WhatsApp. Entonces, vamos a trabajarlo y bueno, primero vamos a ver aquí. Lo primero es el objetivo, ¿verdad? Que necesitamos lograr que ustedes participantes a este curso utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Los filtros son, es una herramienta que nos van a servir para poder clasificar de manera específica un dato que yo quiero buscar y dar respuesta inmediata a un dato que yo necesito, sacándolo de una gran base de datos o grandes cantidades de datos. Por aquí nos aparece también parte de la teoría que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales podemos ordenar los datos. A eso le llamamos el ordenar y filtrar, que es prácticamente la misma herramienta. Los filtros o la herramienta filtros, ustedes las pueden encontrar en tres diferentes rutas. La primera es utilizando la pestaña inicio grupo modificar o la otra la pestaña insertar grupo tablas o también un comando de teclas. Entonces, ustedes notarán que los filtros se activan cuando o cuando ya están disponibles es cuando aquí en la primera fila o en la en los encabezados de estos datos nos aparecen esas flechas viendo hacia abajo que son flechas desplegables donde vamos a tener opciones que más adelante vamos a estudiar. El archivo que yo les he mandado probablemente ya lo tenga. Si no lo tiene, ustedes lo pueden habilitar en las rutas que ya les mencionaba, que son estas que están aquí en pantalla. Sin embargo, yo les voy a enseñar en este momento si están activas a desactivarlas y luego a volver a activarlas para que ustedes las puedan utilizar. Muy bien. Vamos entonces ahora aquí en la parte superior yo voy a seleccionar los encabezados de estos datos. Me voy a ir a la pestaña inicio grupo de trabajo modificar y aquí está ordenar y filtrar y este tiene que estar permanentemente activo si están los filtros. Si yo le doy clic aquí, si está activo se va a desactivar y si está desactivado se va a activar. En mi caso acabo de desactivarlo porque ya lo tenía activo. Nuevamente para poder hacer uso de filtros vamos a seleccionar los encabezados. Nos vamos a ir a la herramienta ordenar y filtrar y luego le damos clic aquí donde dice filtros y ya nos van a aparecer las desplegables que son para poder clasificar los datos. Esa es una de las rutas que yo le puedo proponer a usted que busque. La otra es en la pestaña insertar grupo de trabajo tablas. Sin embargo, esta no la voy a ocupar en este momento porque el uso de las tablas lo vamos a ver más adelante. Nos hace falta todavía para llegar a las tablas. También podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos seleccionar la primera fila y presionar control, shift y la tecla L al mismo tiempo. Repito el comando control más shift más la letra L. Si usted lo presiona, se activa si no está activado y se desactiva si está activado. Ahora quiero mostrarles algo. Si yo me voy al inicio y me voy a ver aquí a la herramienta ordenar y filtrar. Yo voy a mantener mi mouse aquí, el cursor sobre la herramienta filtros y vea cómo se despliega en pantalla una indicación o una información adicional a la herramienta. Dice filtros que se va a activar con control más mayúscula L y dice ahí activa el filtro de la celda seleccionada. Después haga clic en las flechas de los encabezados de cada columna para restringir los datos o para poder empezar a filtrar la información. Sin embargo, este comando que está aquí está un poco erróneo. Al menos en mi caso yo me confundiría si lo veo porque voy a pensar que es el blog mayúscula. Control, blog mayúsculas L. Si yo lo presiono, control, blog mayúscula L, no va a aparecer nada. Me aparece esta ventana de buscar y reemplazar, pero en realidad buscar y reemplazar usted lo habilita solamente con control L. Sin mantener presionada la tecla mayúscula, la blog mayúscula. Entonces tenga cuidado. Por eso yo le mencioné el comando es control, shift L. Y en algún dado caso nos podemos llegar a cuestionar por qué dice aquí entonces mayúscula. Bueno, porque recuerde que el shift es prácticamente una celda que habilita de manera temporal el uso de las mayúsculas en el teclado. Así que dejémoslo así. Sin embargo, hay que aclarar que sería shift L la que vamos a presionar. Y ahí la tenemos ya. Mire, control, shift L. Bueno, aquí porque tengo seleccionado esto, control, shift L. Y ya lo tengo habilitado. Muy bien. Tengo este ejemplo que me gustaría dejarles aquí. No lo vamos a ocupar. Para que ustedes lo practiquen fuera de clase junto con el video tutorial que tienen ustedes en la plataforma virtual. Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo necesito que hagamos desde cero una tabla o una cierta cantidad de datos para que podamos practicar. El uso y el manejo de los datos, el ingreso de los datos a Excel, todas las herramientas que tienen que ver con el generar una base de datos o el insertar datos a Excel. Y otras cosas más. Lo vamos a hacer aparte para practicarlo un poco. Entonces, vamos a dejar este para que ustedes lo hagan en casa. Nos vamos a ir a la pestaña archivo. Nuevo. Libro de en blanco. Y desde ahí vamos a trabajar algo completamente nuevo para que ustedes aprendan a trabajar y a insertar datos y a generar este tipo de ejemplos. Para que aprendan un poquito más el manejo de la herramienta Excel. Entonces, vean. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Primero, vamos a suponer que hemos trabajado desde cierta fecha en una empresa donde generamos ventas. Y vamos a registrar esas ventas, pero lo vamos a hacer a efecto de ejemplo. Porque en todo caso, ustedes podrían hacerlo desde que comienzan o abren operaciones en su empresa, ¿no? Pero como ya estamos solo para poder analizar los datos, lo vamos a hacer así como algo retroactivo. Entonces, lo primero que les sugiero es que vamos a poner el encabezado. El primero es la fecha. Luego le vamos a poner, podemos ponerle la zona. Luego el producto. O podemos poner vendedor. Cantidad. Y total. Vamos a hacer tres zonas. Para tener un poquito más de variable todo, ¿sí? Vamos a hacer cinco vendedores y vamos a hacer cantidades aleatorias al igual que los totales de manera aleatorios. Entonces, lo primero es lo primero. La fecha. Vamos a suponer que iniciamos operaciones el 1 de enero del 2019. Y vamos a trabajar hasta el día de hoy. Entonces, para poder correr la serie de relleno con las fechas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar este cuadrito verde que está aquí. Le vamos a dar clic izquierdo y lo vamos a arrastrar hasta abajo. Hasta que ahí en la vista previa nos aparezca la fecha de hoy. Ahí ya pasa el 20. Quiero ver, quiero ser un poco preciso. 23 de noviembre. Ahí lo tenemos. ¿Cuántos registros son? Mire, 1059 registros. Bueno, 1058. Porque estoy tomando en cuenta estas celdas o esta fila. Ahora vamos a escribir la zona. Aunque en la zona mejor dejémoslo pendiente. Porque vamos a hacer un duplicado. Si vamos a trabajar con zonas, vamos a hacer un duplicado. En cantidad, ese sí lo podemos hacer de manera aleatoria desde ya. Igual que el total. Veamos cómo lo vamos a hacer. Mire. A ver, Guillermo, nos alza su mano. Dígame. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Buenas tardes, Guillermo. Disculpe, casi no para comprenderle. Una consulta. No me fijé. Como lo hice solo de la fecha. Lo voy a repetir. Para que vaya por columna. Muy bien. Estoy teniendo un pequeño inconveniente con la conexión a internet. Me disculpo por ello. Creo que nuevamente estoy por acá en clase. Me confirman, por favor, si logran escucharme. Y logran ver mi pantalla. La voy a compartir. Sí. Sí. Confirme. Muy bien. Entonces voy a repetir. Les decía la parte de cómo elaborar lo de la fecha. A ver, entonces teníamos esto. Yo puse aquí una fecha. Muy bien. 1, 1, 20, 19. Ya teniendo esta fecha. Lo que voy a hacer ahora es. Que la voy a rellenar. Para que toda la columna de fecha. Aparezca la fecha día a día. Entonces voy a mantenerme con celda activa aquí. En esta celda. Y luego voy a arrastrar hacia abajo. Para que se vaya rellenando la fecha. A medida de avanzo en las filas. Entonces en el cuadrito verde. Me mantengo en el cuadrito verde. Le doy clic izquierdo. Cuando tengo este cursor. Y bajo la mayor cantidad de espacios posible. Ahí en la vista previa. Voy a observar que se van rellenando las fechas. Y al ir llegando por ahí. A la fecha que nosotros queremos. Lo vamos a soltar. En mi caso yo lo voy a hacer llegar a esta. Que dice 23 de noviembre del 2021. Repito. Son 1,059 celdas. Bueno filas en todo caso. No sé si con esto yo contesto su consulta Guillermo. Estamos bien hasta ahí. Sí, ya comprendí cómo lo hice. Muy bien, excelente. Ahora nos vamos a ir hacia arriba. Recuerde siempre utilizar sus métodos de navegación. Con el teclado control arriba. Para irnos al inicio. De la. Del trabajo, ¿verdad? O de la tablita que estamos generando. Vamos entonces ahora a trabajar las cantidades. Eso lo vamos a hacer de manera aleatoria. Con una función que antes yo les había enseñado. Y vamos a escribir igual aleatorio punto entre. Igual aleatorio punto entre. Le vamos a dar doble clic. A esta función. Y vamos a escribir un número. Inicio y un número fin. Entonces lo vamos a hacer así. Miren, la cantidad de ventas por día. Pueden ser, por ejemplo, entre 15 y 50 artículos. Vamos a suponer. Entonces vamos a escribir 15. Luego 50. Separándolo entre punto y coma. Recuerden que ustedes puede que les aparezca ahí una coma. No hay ningún problema. Recuerden que va a depender de la configuración de su computadora. Entonces 15 punto y coma 50. Y luego le damos enter. Y ahora. Sí, vamos a darle doble clic al cuadrito verde. Y eso hace que Excel le corra la serie de relleno hasta donde llegó con la fecha. De esta manera. Y en total. Le vamos a hacer prácticamente lo mismo. Solamente que aquí voy a arrastrar hacia la derecha. Solo que aquí le voy a poner. Un cero más. Es decir, 150 a 500. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tratando de decirle con esto? Que estoy haciendo ventas entre 150 y 500 dólares diarios. Y lo mismo voy a hacer aquí. Le voy a dar doble clic al cuadrito verde. Y automáticamente se me va a llenar toda la tabla. Ahora bien. Usted puede observar por acá. Que es una función aleatoria. Que me va a servir para poder hacer cálculos. Yo la voy a dejar ahí. Que revuelva los números. La mayor cantidad posible. Para que tengamos un ejercicio bastante interesante. En lo de vendedor y zona. Yo no lo he hecho todavía. Porque no voy a escribir aquí algo aleatorio. Ni mucho menos voy a escribir. Por ejemplo, zonas. Porque vamos a suponer que. Se trabaja en simultáneo. Toda la zona de oriente. Toda la de occidente. Toda la zona centro. Entonces vamos a hacer prácticamente. Tres hojas o tres registros de esto mismo. Para generar una base de datos bien abundante. Y luego los vendedores vamos a poner. Si gustan. Quizás quitémosle vendedores. No, dejémoslos. Mejor. Dejemos los vendedores. Porque. Vamos a trabajar. Bueno, la zona uno. Puede trabajar del vendedor del uno al cinco. Por ejemplo. La zona dos. Y así. O dos vendedores por zona. Ya vamos a ver cómo lo. Lo ejecutamos. Esto con el objetivo. De hacer numeroso. Y bueno. Una base de datos. Con mucho volumen de datos. Pero sí valga la redundancia por ahí. ¿Verdad? Entonces. La zona. La vamos a hacer de la siguiente manera. Le explico. Miren. Veamos. Primero. Ya tengo los datos aleatorios. En cantidad y total. A ver. José nos levanta su mano. Dígame. Sí. Solo una consulta. Yo tengo la curiosidad de saber. Si hay alguna forma. Por ejemplo. Con lo de la serie de relleno. Que pongamos algún dato. Y que le. Digamos a Excel. Por ejemplo. Que me llene de una sola vez. Que doscientas celdas. O si fueran más. Porque. Podría ser. Que sea una base de datos. Bastante. Extensa. La que tengamos que trabajar. ¿Hay alguna forma de hacer eso? ¿Tenemos que siempre. Arrastrar la primera. La primera vez. No. De hecho. Si hay alguna forma. Lo único que. Con esto de las series de relleno. Yo me estoy metiendo un poquito. En un tema. Que todavía no nos corresponde. Le explico. ¿Por qué? Porque. Mire. Estamos prácticamente. El día de mañana. Tendríamos que ver las series de relleno. Ah. Por lo tanto. Si no es algo que a usted. Le urja por su trabajo. No. No. Lo vamos a dejar. Tal vez para mañana. Para que no nos adelantemos tanto. Es decir. Aquí. No. No. No hay problema. Yo me tengo que. Solo que no. No. No sabía que. Si no. 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 No hay problema. Solo que yo no sabía. Si había una forma. Y si lo íbamos a ver. O si ya lo habíamos pasado. Tal vez yo no había estado en esa clase. Por eso. Ok. No es mi intención, no es mi intención adelantarme. No, no tenga pena. Muchas gracias. Ahí yo tuve que haberlo explicado también. Gracias por su pregunta y su comentario. Pero el día de mañana, en algún dado caso, yo no toqué ese tema. Usted acuerde, aunque sí lo voy a tocar porque son procesos bien marcados que siempre se ven para que no estemos haciendo esto. Aquí, por lo menos, ya llevamos los datos hasta los mil y algo, ¿no? Pero es porque en la fecha ya lo arrastramos. Pero imagínense que no lo veamos o tengamos que meterle más datos. Entonces no vamos a estar ahí arrastrando todo hasta llegar al final. Y tiene toda la razón. Por eso tenía la curiosidad. Y el otro día te estuve haciendo unas cosas así del trabajo y me surgió la pregunta. Entonces se la quise hacer y por eso. Pero está súper bien, la verdad. Muchas gracias. Bueno, en la orden. De igual manera, le voy a dar una clave para que empiece a explorarlo. Tal vez por la tarde. Está aquí, mire, donde dice rellenar. Y aquí están series. Aquí, esta es la herramienta que vamos a utilizar para rellenar. Y aquí le podemos poner la cantidad que vamos a utilizar. Esa es el inicio, ¿verdad? La cantidad de espacio. Sí, el inicio. Vamos a suponer, por ejemplo. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Igual lo retomo mañana. Selecciono. Y luego le doy rellenar. Y aquí le doy en columna. Y aquí le pongo 200. Y luego le doy a aceptar. Bueno, en todo caso tendría que haberlo. Bueno, voy a hacer esto. Voy a correr acá. Y aquí le voy a poner 200. Ah, no, perdón. Es de uno en uno. Y el límite que sea 200. Le doy a aceptar. Y bueno, tendría que aparecerme de manera automática. Permítame. Si gusta, igual. Tengémoslo para mañana. Para mañana. Exacto, para que podamos ver bien la herramienta. Para ir a fondo también. Porque así tampoco más que nos vamos a perder. Exacto. Y eso es algo súper importante. Es una herramienta bien importante. Por eso sí quería saber ahí. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Para generar este, esta hoja. Yo voy a duplicar esta hoja. Mire, le voy a dar clic derecho aquí. Y le voy a dar mover o copiar. Y luego le vamos a dar clic aquí en crear copia. Y luego vamos a. Vamos a dar. Aceptar. Y ahí se generan dos. Pero yo no necesito dos. Yo necesito tres. Porque la otra zona es la que vamos a poner aquí. Ahora, esto. ¿Por qué todavía lo tengo aleatorio? ¿Y por qué no lo he fijado? Porque me interesa. Que los números sean aleatorios. Entre hojas también. Cuando usted hace eso. Excel. Al realizar algo. Por ejemplo. Escribir una palabra. Y darle enter. Automáticamente Excel está revolviendo los datos de manera aleatoria. Vamos a duplicar la otra. Y le vamos a poner las zonas. Zona centro. Zona central. Vamos a ponerle zona oriental. Y le vamos a poner zona occidental. Que es lo que comúnmente estamos acostumbrados a trabajar. Aunque aquí me faltaría una. La voy a dejar. Que todo esté en la central. La para central. Pero la vamos a dejar ahí. Ahora. Vamos a venir a copiar. Por ejemplo. En la hoja de zona central. Voy a pegar aquí. Y voy a rellenar. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Lo repito. Control V para pegarlo. Y luego le doy doble clic al cuadrito verde. Para que todo diga zona central. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora en la oriental. En la oriental. Vamos a hacer lo mismo. Doble clic aquí. Doble clic en la palabra oriental. Y control V acá. Ahí está. Y ahora en la occidental. Lo mismo. Y ya está listo. Ahí lo tenemos ya. Ahora veamos con los vendedores. Vamos a hacer lo siguiente. Hagamos. Hagamos dos vendedores por zona. Aquí les voy a mostrar cómo poder operar entre celdas. Perdón. Entre hojas. De una manera fácil y práctica. Porque si se fijaron ustedes al menos en esta. Yo le di clic derecho mover o copiar. Pero en realidad yo puedo duplicar todo de un solo. Y puedo trabajarlo de esa manera. ¿Cómo lo hago? Mire. Le doy clic aquí donde dice zona central. Mantengo presionada la tecla control. Y le voy a dar clic a la hoja oriental y a la hoja occidental. Con esto que estoy haciendo. Estoy seleccionando todas las hojas del libro. Le doy clic derecho. Mover o copiar. Le doy crear copia. Le doy aceptar. Y automáticamente me aparece todo esto. Mire. Algo muy interesante. Y lo voy a dejar con números sin problema. Porque después las vamos a eliminar y lo vamos a dejar todo en una sola. Voy a hacer. Quizás dos más serían. Porque son dos vendedores por zona. Repito. Voy a seleccionar. Crear una copia. Aceptar. Ahí ya me parecen los otros tres. Y bueno. Me faltaría una. Creo que no. Nos va a hacer falta más. Pero bueno. Podemos comenzar con esta al menos. Voy a hacer aquí desde la zona central. Vamos a ver. Vamos a poner el vendedor uno. Vendedor uno. Y ese vendedor uno. Lo voy a. Dejar en toda la hoja. Porque es. Zona central. Vendedor uno. Vamos a ver. Zona central. Vendedor dos. Ah no. Ahí me van a salir hasta tres. Vendedor. En la central. Vendedor. Dos. Y en el número tres. Igual el vendedor. Vendedor tres. Vendedor tres. Ahí lo tenemos ya. Ahora. Bueno. Voy a. Rellenar aquí. Ahí está. Ah. Lo voy a eliminar de la oriental. Lo voy a dejar en la central. Vendedor tres. Ahí está ya. Ya tenemos la zona central. Lo que podemos ahora para unificar. Hacerlo. Para poder unificarlo. Es copiar. Todo esto. Para la zona central. Entonces vamos a irnos aquí. Donde dice. Z central tres. Y copio todos los datos. Mire. Control. Shift. Shift. Derecha. Abajo. Control. C. Y me voy aquí a la central. Le doy clic en cualquier lugar. Le doy control abajo. Me voy hasta el final. Y pego los datos. Control. V. Para que siga siendo. Ya es vendedor uno. Hoy es vendedor tres. En estas fechas. Y con estas cantidades. Eso es lo que me interesa. Y esta ya la puedo eliminar. La vamos a ir eliminando. Porque. Queremos ir haciendo una sola. Después vamos a unificar las tres zonas. Pero primero. Vamos a hacerlas por zonas. Por los vendedores que tenemos. Hoy voy con la central dos. La de central paréntesis dos. Mire. Control. Shift. Derecha. Abajo. Control. Control. C. Me voy a zona central. Clic en cualquier lugar. Control. Abajo. Para irme hasta el final. Control V. Para pegar. Ya tenemos ahí. Tres vendedores en la zona central. Está bastante bien. Y eliminamos esta de zona central. Para ir quitándonos las hojas que tenemos de más. Ya tenemos la zona central. Hoy vamos con la oriental. En la oriental. Vamos a poner. Vendedor. Me había quedado en el tres. Hoy vamos con el vendedor cuatro. Relleno. Ahí está. Oriental. Vamos a ir a buscar la oriental. Paréntesis dos. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy copiando y pegando para que sea mucho más fácil. Control C. Ahí está. Ahora vamos a copiarlo todo. Mire. Control Shift derecha abajo. Control C. Voy a la oriental. En la oriental lo pego aquí al final. Me voy hasta el final del documento con Control abajo. Vuelvo a la oriental 2. Miren. Control Shift derecha abajo. Y ahí usted puede. Aquí está la oriental. Control V. Y ahí vamos a irlo trabajando. Ya tenemos la oriental. Para eliminar estas dos de oriental. Esta 3 y 2. Le doy clic en la Z oriental 3. Z oriental 2. Clic derecho. Eliminar. Aquí le di con Control Clic. Recuérdelo. Eliminar. Y listo. Y hoy solo nos queda la occidental. En la occidental. Vamos a irnos acá. El vendedor. Permítame. Quiero ver aquí con vendedor. Ah, no. Pero aquí lo que hice fue ponerle vendedor 4 a todo. Si ahí sí cometí un error. A ver. Vamos a irnos hasta noviembre. Permítame. Voy a utilizar esta herramienta rápida para que lo podamos sustituir. Voy a meter los filtros. Ya lo vamos a explicar más despacio. Y vamos a dejar. Quizás lo que voy a hacer es que. Bueno, tengo que irme así. Ni modo. Porque no lo hice así antes. Me voy a ir a buscar. La fecha de noviembre. Ahí está. Noviembre 23. Tendría que ser. Y aquí comenzamos con el otro. En vez de vendedor 4. Tuve que haber puesto vendedor 5 aquí. Vendedor 5. Y luego me va a faltar uno más. Que está por aquí. Que es el último. Por aquí está ya. Este es el 21. Mayo. Marzo. Aquí está enero. Desde aquí tiene que ser vendedor 6. No fui corrigiendo. Solo le puse vendedor 4. Si no, no me iba a servir. Allá está ya en oriental. Ya lo corregí. Hoy vamos a occidental. Nos quedamos entonces en el 6. Vamos con el 7. Copio. Ahí está. Aquí sería vendedor. 8. 8. Y finalmente vendedor 9. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a copiar. Y a pegar aquí. Y me falta este. Y lo pegamos ahí. Y borramos estos dos. Que no nos van a servir. Y ya tenemos entonces. Miren. Central. Hay 3 vendedores. Oriental. Hay 3 vendedores. Y occidental. Hay 3 vendedores. No sé si aquí le cambian 9. Si no le cambia lo voy a tener que volver a hacer. Veamos. No, no se lo cambié. Era 9. Tiene que ser 9. No, porque son 3 zonas o 3 rutas. Y 3 vendedores por ruta. Entonces son 3 por 3 igual a 9. Y ahora vamos a hacer una base de datos consolidada. Le vamos a poner base de datos. Y vamos a copiar todo lo que está en la central. No copié el encabezado. No. No copié el encabezado. Control abajo. Sí. Recuerda ir practicando como una vega. No. Mire. Y. Finalmente esta. Y ahí está. Ya. Ya tengo prácticamente. ¿Cuántas zonas? 3 zonas. Y por cada zona 2 vendedores. Y eso hace que me vaya a crecer esta base de datos. Una cantidad de datos. De 9.522. Bueno. Estas ya las puedo eliminar. ¿No? Porque solo me sirvieron para poder hacerlas. Y ahí está. Ahora ya tengo mi base de datos. Donde hemos registrado ventas desde el 1 de enero del 2019 hasta el 23 de noviembre del 2021. Entre zonas. Central, oriental y occidental. Con 9 vendedores. Vendedores del 1 al 9. Es un código que yo le puse. Si usted después quiere ponerle nombres puede hacerlo. Solo que seguimos teniendo datos aleatorios. Entonces ahora si los vamos a fijar porque no nos interesa tenerlos ahí aleatorios, circulantes. Nos interesa tenerlos números fijos. Para que después podamos trabajar. Entonces veamos. ¿Cómo lo voy a fijar? Mire. Me voy a ir al primer valor que tengo aleatorio. Bueno. Le voy a dar control shift derecha abajo hasta el final. Control C. Y luego en el primer valor nuevamente. Clic derecho. Pegar en valores. Y automáticamente los números dejan de cambiar. Porque ya no tenemos la función aleatoria. Sino solamente lo que la función aleatoria ejecutó en su momento. Ahí está. Ahora para terminar este ejercicio. Solamente basta con seleccionar los encabezados. Bueno lo podemos hacer desde aquí. Mire. Control shift L. Aunque usted no seleccione. Pero si está dentro de una cierta cantidad de datos. Excel está como reconociendo que usted está trabajando en una. Algo así como una base. Algo así como una tabla. Y lo que se hace es. Que. Se aplique los filtros. En la primera fila donde usted está trabajando en todo caso. Y así que lo vamos a dejar así. Entonces repito. Control shift L. Que es para poder meter los filtros. Control shift L. Y ya lo tenemos. Ahora voy a hacer algo. Quizá adelantarme un poquito al contenido de filtros. Aquí en esta desplegable. Le doy clic aquí. Y aquí le voy a poner orden de más antiguo a más reciente. ¿Para qué? Para que me pueda ordenar los datos. De esta manera. Mire. Que podamos tener todo lo del primero de enero del 2019. Juntos. Luego lo del 2 de enero del 2019. Juntos. Luego lo del 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 21. Bueno el 23 de noviembre. ¿Por qué van a ser 9 datos? Recuerde que son 9 porque son 9 vendedores. Ahí está el orden. Vendedor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno ahí si ustedes observan creo que cometimos el error de en el vendedor 6. Permítame quiero ver. El vendedor 6 lo hice en dos ocasiones. Veamos. Si está el vendedor 6 y el vendedor 5 no está. Quiero ver aquí está el vendedor 5. 6, 7, 8, 9. Es probablemente también por el orden que tenemos aquí. Ya lo vamos a ver. Si cometimos algún error con respecto a la elaboración de la base. No sé si hay alguna duda o consultas. No. Todo bien. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a empezar a trabajar esto de los filtros que yo les decía. Mire es algo muy interesante. Vámonos hasta la parte superior. Entonces bien. Tenemos lo siguiente. Si ya tengo los filtros. Si ya metí un orden. Entonces está desplegable. Aquí me va a aparecer una cierta cantidad de opciones que se pueden utilizar para filtrar por fechas. Por ejemplo mire. Tenemos esto que dice seleccionar todo. Si yo les quito el cheque. Se quitan los cheques de todos los años. Si yo se lo pongo. Se ponen de todos los años. Esto me sirve para poder seleccionar un año específico. Por ejemplo. Mire 2019. O 2020. Y si yo utilizo estos iconos que están acá. Me va a servir para que yo pueda clasificar esos años en meses. Y si yo me meto a más detalles. Esos meses a días. Como lo estamos viendo en pantalla. Para poder hacer filtros. Específicos. Eso en cuanto a fechas. Ahora. En un dato alfabético. Como este. Aparece en las tres zonas. Si quiero ver solo la central. Oriental. Occidental. Ahí está. En los datos alfanuméricos. Están aquí. Mire. Del vendedor 1 al vendedor 9. Datos numéricos. Aquí el filtro se nos hace un poco más complejo. Y es un poco complicado. Y de hecho. Estas dos columnas. Generalmente. No se utilizan. Filtros en ellas. Porque no podemos decir. O bueno. Si usted quiere saber. Los días. Los días. Las zonas. Y el vendedor. Que valga la redundancia. Vendieron. De cierta cantidad de productos. A cierta cantidad de productos. Por ejemplo. Que vendedores vendieron solo 15 productos. En el día. Y ahí ya nos va a ir apareciendo. Ya lo vamos a ver. Y el total viene siendo lo mismo. De una cierta cantidad. En adelante. Aquí. Nos hace el uso de filtros. Y si observan ustedes. Tenemos del 15 al. Al 50. Porque así lo establecí yo. Al inicio. En la creación. De la función aleatoria. Igual que en los totales. De 150 a 500. Entonces ahí. Estas dos al menos. Nos van a servir solamente. Para que después. Podamos representar los datos. Y expresarlos. Mientras que las que nos van a servir. Más que todo. Para poder. Filtrar información. Van a ser estas tres. ¿Hay alguna duda o consulta. Con respecto a esto. Que acabamos de mencionar. Vale. Todo bien. Muy bien. Vamos ahora entonces. A trabajar los filtros. Supongamos entonces. Que usted quiere saber. Qué cantidad de productos. Y qué precio. Bueno. Que el total. De ventas. Solamente del mes. De diciembre del 2020. En la zona central. Esa pregunta. Que yo le estoy haciendo. Bien específica. La vamos a poder contestar. Siempre y cuando. Trabajemos con filtros. De forma adecuada. A priori. Usted no lo va a poder. Descubrir. ¿No? Porque es una cantidad. Exagerada de datos. Son 9.523. Entonces. Supongamos. Que yo quiero saber. Qué cantidad de. Productos. Se vendieron. En el mes de diciembre. Lo voy a repetir. Mire. Voy a quitar todo. Voy a seleccionar. Aquí. En el mes de diciembre. Del 2020. Le voy a dar a aceptar. En la zona central. Observe esto. Qué cantidad de productos. Se vendieron. Ahí está. Lógicamente. Lógicamente. Solo me aparece el vendedor. 1, 3, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque solo ellos trabajan. En la zona central. Y ahí está la cantidad. De productos. Si yo selecciono. Con. Las teclas. Control, Shift. Abajo. Ahí tenemos. Que se vendieron. En un total. De 93 productos. No. Perdón. Son 93 ventas. Bueno. 93 días. En todo caso. Perdón. 93. Porque se multiplican. Digamos. Los 31 días. Del mes de diciembre. Por 3. Porque son 3 vendedores. Por eso salen 93. En el recuento. Son 33 filas. En todo caso. Pero la suma total de ventas. Fue de 2,993 productos. Haciendo un total de. 29,151 dólares. En ventas. Si eso lo podemos calcular. De esta manera. Es más fácil. Que teniendo la tabla completa. Y si ustedes observan. En esta parte de acá. Se nos está. Haciendo algo así. Como en color azul. Porque Excel está queriendo. Darnos a entender. Que entre un número y otro. Existe. Unas celdas ocultas. Probablemente. Mire. Por ejemplo. Este es. 6,473. Y 74. 75. Y luego se salta al 6,482. Quiere decir. Que si hay unas celdas ocultas. Que no se van a mostrar. Porque el filtro. Que yo le pedí a Excel. Es. Solamente diciembre. Para zona central. Ya si usted quiere comparar otras zonas. Lo puede hacer. Ahora. Seamos más específicos. Diciembre central. Vendedor 1. Por ejemplo. Mire. Vamos a darle clic aquí. Vamos a seleccionar solo el vendedor 1. Y ahí están solo las ventas de. Valga la redundancia. El vendedor 1. En total. Les tienen que ser 31. ¿Por qué? Porque el vendedor. Trabajó. Del 1 de diciembre. Al 31 de diciembre. Sin discriminar. Los días libres. Y los feriados. Para diciembre. Entonces. Observe. Ahí está. Ahí tenemos. Que el vendedor 1. Para la zona central. Del 1 al 31 de diciembre. Del 2020. Generó ventas. De. 984 productos. Teniendo una venta total. De. 9.708 dólares. En el mes de diciembre. Bastante buenas esas ventas. Esto lo podemos saber. Si solamente tenemos una base de datos. No se puede. Si usted no utiliza filtros. Ya con los filtros es más fácil. Empezar a trabajar. Y empezar a ver. Qué cantidades. Se hacen de forma específica. Estos son los filtros. ¿Sí? Aquí tenemos. Mire. Por los vendedores. Del 1 al 3. ¿Por qué no me salen más? Ah. Porque ya tenemos un filtro. Solo de la zona central. ¿Verdad? Si yo por ejemplo. Lo quito. Lo cancelo. Bueno. Aquí. No me va a cancelar. No me van a aparecer. Las otras zonas. Porque yo tengo solamente. Sujetado al vendedor 1. Y él pertenece a la zona central. Entonces si yo le quito el filtro. A estos dos. Entonces ahí sí. Vamos a empezar a ver más. De hecho aquí ya se están viendo. Del 1 al 9. Veamos. Yo puedo seleccionarlos todos. Aceptar. Y listo. Y si queremos vender por gerencias. Perdón. Ver por gerencias. Podemos poner solo la central. Y ver toda la cantidad de vendedores que tenemos. Y ahí sacamos la cantidad que se vendió por zona. Y el total. El total en dólares de lo que se vendió por zona. De esa manera. Es muy complicado verlo si no tiene filtros. A ver. Me gustaría saber si por el momento hay alguna duda o consulta. Con respecto a lo que estamos trabajando. Dudas o consultas. Muy bien. Continuamos. Voy a borrar los filtros. Para poder borrar la información ya filtrada. Le voy a dar clic a cada una de las flechas desplegables. Que está en cada uno de los encabezados. Si tiene este icono. Le doy clic al icono. Y luego borrar filtro de fecha. Y ahí está. Y ahí tengo ya todos los datos. Del 1 al 9,522. Muy bien. Me gustaría hacer un poco interactiva. Esta parte de la clase. Así que me gustaría por favor. Que uno de los participantes. Me diga. Que quisiera ver de manera específica. Y yo se lo resuelvo. No es la pregunta para ustedes. Es para mí. Alguien me dice. Quiero ver. Tal fecha. Tal zona. Tal vendedor. Y yo lo hago con mucho gusto. Para que vea ustedes cómo funciona. ¿Alguno de los participantes? Hola, Alika. Hola, Mónica. ¿Pudiésemos hacer una comparación de venta de las tres zonas en el mes de octubre? Sí, lo podemos hacer. ¿De qué año? 21. 21 de octubre. Perdón. Octubre del 2021. Sí, correcto. Hagámoslo entonces. Y lo vamos a ir anotando. Para que veamos que sí es posible todo esto. Ahora, aquí lo vamos a ir anotando. Porque no estamos viendo herramientas avanzadas. Pero ya más adelante. Ya vamos a empezar a ver tablas dinámicas, por ejemplo. Y ahí sí vamos a tener los datos a la mano. Sin tener que estarlos anotando. Hago esa aclaración nada más. Porque lo vamos a hacer algo de manera básica. Entonces, dijo por ahí. Y nos pidieron trabajar octubre del 2021. Me voy a ir a octubre del 2021. Ya tengo las tres zonas. Pero quieren ver por separado. Primero central. A ver. Octubre de 2021, zona central. Vamos a ver qué cantidad se obtuvo. 2,9... Perdón. 2,877. Veamos. Vamos a poner aquí, miren. Octubre. 2021. Y vamos a poner aquí la central. Oriental. Y occidental. Estoy haciendo un cuadro resumen. Vamos a ver. Tenemos 2,877. Ahí está. Vamos a ver la oriental ahora. Ah, anotemos también el total de ventas. 2,000... Perdón. 29,667. 29,667. Si no mal recuerdo. Ahí está. Ahora, vamos a trabajar. Esto lo vamos a unir. Porque es de todo el... Sabemos que este es de productos. Y este es de ventas. Ya lo vamos a reorganizar el dato. Vamos a irnos ahora a la occidental. Veamos en la occidental. 3,077. Y vamos a ver cuánto se vendió. 30,022. Hoy vamos a irnos a la zona... Oriental. 3,114. Y vamos a ver las ventas totales. 28,962. Ahí está. Quitémosle este y pongámosle... Cantidad. Cantidad de productos, obviamente. Y total de venta. Ahí lo tenemos ya. Observe. Hemos trabajado. Vamos a comparar, por ejemplo, las cantidades. Aquí le podemos poner como título a este... Ventas de octubre de 2021. Observe. Observe. Que en la central se vendieron 2,877. Versus la oriental y la occidental. Y aquí podemos llegar a la conclusión que en el mes de octubre del 2021. La gerencia oriental vendió 3,114, que fue la que más vendió. Versus la central, que fue la que menos productos vendió. Sin embargo, la occidental es quien se lleva el premio por haber vendido, aunque menos productos, pero más caros. No, en todo caso. Lo podemos asumir de esta manera. Quien generó más ingresos fue la zona occidental con 3,022 dólares. Y la que menos generó fue de 28,692, la oriental. A pesar de que vendió más productos, ¿a qué conclusión llegamos? Que vendió más productos, pero con el menor precio. Mientras que la occidental vendió una cantidad un poco intermedia, pero fue con bastante valor el artículo y por eso llegamos a la cantidad de 3,022. Ah, permítame, aquí creo que me equivoqué. No es 3,022, tiene que ser más. Permítame, es la occidental. Occidental, sí, hay un error ahí. No puede ser eso. Pensé que decía 30, disculpen, lo leí mal. 30,322, por eso ya decía 30,322. Ahí está hoy, sí. Igual, se lleva el premio mayor por haber vendido más. Entonces, de esa manera es como podemos realizar las comparaciones. Con el uso de los filtros. Repito, no es la mejor herramienta para poder hacer un análisis como el que acabo de hacer, pero nos va a servir para extraer esos datos y poder verlos de manera específica sin tener que estar viendo uno por uno. No sé si con eso estamos bien hasta ahí. ¿Hay alguna duda o consultas? ¿Dudas o consultas? ¿Quién me hizo esa consulta fue Claudia, no? Mónica. Mónica, perdone, Mónica. Mónica, ¿se solventó su duda con respecto al dato específico que usted me pedía? Sí, sí, está bien. Muy bien. Entonces, así es como podemos ir haciendo comparaciones con el uso de los filtros. Les dejo para que lo sigan experimentando. Y ya para ir finalizando, les voy a mostrar una herramienta muy interesante, que es la herramienta formularios. Me gustaría que también acompañen esta parte de la clase con el video que está en plataforma para que también puedan ir practicando y puedan aprender un poco más con el poco tiempo que nos queda por acá. Muy bien. Esta herramienta formularios sirve para poder elaborar bases de datos. Es una herramienta muy práctica. No se encuentra dentro de las herramientas de Excel a simple vista, sino que hay que ir a mostrarla en las herramientas que están ocultas en Excel. Le voy a enseñar cómo poder habilitarla. Y lo vamos a hacer directamente a la barra de herramientas de acceso rápido, que es la de aquí arriba. Nos vamos a ir a esta flecha y le vamos a dar clic aquí donde dice más comandos. Y luego estando aquí en más comandos, aquí le vamos a dar clic y le vamos a pedir todos los comandos. Esperamos un momento que lo procese y luego ponemos la F de formulario y nos vamos a bajar hasta aquí. Mire, aquí le encontramos formulario, le damos clic y le damos agregar. Luego le damos aceptar y aquí la tenemos ya en pantalla. ¿Para qué nos va a servir? Mire, le voy a dar clic en formulario y observe lo que tenemos aquí. Sí, solamente cabe aclararles que yo voy a poder habilitar la herramienta formulario si al menos tengo o una tabla insertada en Excel o datos ordenados en forma de tabla, como lo tenemos aquí. Entonces, si yo le doy clic en cualquier lugar y le doy clic en la herramienta formulario, se nos despliega esta ventana de diálogo. Y aquí yo puedo meter dos datos. Le voy a dar clic en nuevo y en nuevo registro yo puedo poner, por ejemplo, supongamos que ya llegamos al 10 de mañana, 24, mire, del 11 del 2021. Le damos la tecla, le damos, presionamos la tecla Tab, que es con la que metemos las sangrías en Word. Se encuentra arriba de bloc mayúsculas, al lado izquierdo del teclado. Ponemos la zona oriental. Tab, ponemos vendedor. En la oriental, el vendedor 6, por ejemplo. Cantidad, hoy vendió, se quedó bastante bajo con 17 productos, pero son productos con bastante valor y vendió por ahí unos 200 dólares. Y le damos Enter y vea cómo automáticamente se va a introducir a la siguiente celda que se encuentra vacía, los datos, los datos que hemos ingresado a la herramienta formulario. Y usted puede regresar, por ejemplo, aquí observe, estoy bajando la cantidad de registros que tengo en mi base. Incluso por aquí arriba está el conteo del número, por si quiero hacer alguna modificación. Por ejemplo, ¿Qué pasa si yo quiero modificar el dato que está en la posición 9520? No es el vendedor 7, sino que es el vendedor, bueno, es occidental, vendedor 9, por ejemplo. Mire, y le doy Enter. Y vea cómo automáticamente aquí me cambió. En la posición 9520, que es este. Ah, bueno, aquí, en este. Me cambió de 7 a 9. Control Z, observe ahí está el cambio. Entonces, esa herramienta me va a servir a mí para la manipulación e ingreso de datos a una base sin tener que estar trabajando tanto con, bueno, aquí directamente a las celdas. Entonces, ¿Hay alguna duda o consultas? ¿Dudas o consultas? Muy bien, ahora les voy a mostrar para esa herramienta algo muy interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero poner aquí? Vamos a suponer algo, miren. Vamos a suponer que tenemos fecha. Para ir finalizando. Vendedor. Producto. Podemos ponerle, por ejemplo, el precio del producto, la cantidad y el total. Vea algo muy interesante. ¿Cómo sacamos el total? Multiplicando el valor del producto. Perdón, el valor del precio. Por la cantidad de productos que llevamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Observe esto. Ya tengo yo los encabezados aquí. Y ya tengo una fórmula generada aquí. Entonces, como yo lo que quiero es meter los datos. Le voy a dar clic en cualquier lugar. Le voy a poner el formulario. Metemos la fecha. 23 de noviembre del 2021. El vendedor. Le vamos a poner que el vendedor Luis. El producto que vendió es, si vamos a trabajar con algunos productos de computadoras. Por ejemplo, vende un monitor en nuestra tienda. El precio del monitor es de 80 dólares. Y lleva tres porque le quiere regalar unos ahí a sus familiares. Le damos enter. Y vea cómo automáticamente el total me hace el cálculo. Y si yo me voy al registro anterior, que es el número uno que yo he puesto. Aquí también hay un cálculo, pero está algo así como bloqueado para que yo no pueda modificar nada. ¿Por qué? Porque hay una fórmula ahí que no me permite modificarse. Mientras que si yo lo meto aquí, puedo llegar a modificar los datos. Y aquí sí voy a generar errores, ya que voy a perder la fórmula. Así que exploren esta herramienta. Les sugiero, por favor, traten la manera de ver el video que está en plataforma. Serían los dos videos de la sesión 1 y 2, para que después puedan elaborar o realizar su laboratorio con base a lo que han aprendido. Muy bien. Me gustaría saber, antes de desconectar la clase y pasar la asistencia, si hay alguna duda o consultas con respecto a lo que acabamos de trabajar. Uso de filtros y herramientas formulario. ¿En qué sección está esto, Lick? En la sección 3. Sección 3. Y el contenido 1 y 2 de la sección 3. Y la hoja práctica, la hoja práctica, al menos esta que está aquí, es... Bueno, aquí les dejo ya parte de la plantilla. Está en el WhatsApp. Ahí se los mandé. Victoria, dígame. Gracias. Sí, me perdí cuando sacó el cuadro para llenar formularios. Porque de barra de herramientas de acceso rápido, buscó, ahí dijo la F y formularios, pero a mí no me aparece, solo me aparece forma y formato condicional. Más comandos. Y aquí hay que tener cuidado porque si usted le da la F, forma y formato condicional. Pero también tiene que meterse aquí. Ah, solo así me aparece a mí. Aquí, mire. Darle clic aquí y darle clic en todos los comandos. Y luego en todos los comandos, ahí usted pone la F y ahí le van a salir más. Y por ahí va a encontrar formularios. Aquí está, mire, formularios. Le da clic aquí, agregar y aceptar. Muy bien. Muy bien, gracias. Por el tiempo vamos a pasar la asistencia en este momento para dejar evidencia que usted estuvo en clase y luego vamos a desconectar la clase. Si se generan dudas o consultas, no se preocupe, escríbame que por WhatsApp yo le puedo contestar. ¿Verdad? O por un audio o el día de mañana que nos veamos nuevamente en clase. José, dígame. Sí, fíjese que el otro día que estaba trabajando en la plataforma me surgieron unas dudas que ya ni recuerdo cuáles eran. Pero las puse allí, le hice el comentario. No sé si me las habrá, me habrá apoyado con eso. ¿A dónde hizo el comentario, José? En la plataforma. Que allí aparece que Discussion o algo así. Que allí podemos dejar preguntas o algo. Déjeme verificarlo. Mire, para hacer una comunicación más inmediata, sí me gustaría tal vez que por medio de WhatsApp lo haga. Porque así yo el teléfono lo veo e inmediatamente le puedo contestar. Sin embargo, también es una herramienta útil la que está en plataforma. Aunque yo le sugiero que por WhatsApp para que yo le pueda dar atención más rápido. Perfecto, las voy a buscar entonces y se las voy a enviar para que me ayude con eso. Por favor, si gusta reenvíemelas y con mucho gusto yo le voy a estar atendiendo, ¿verdad? Perfecto, gracias, muy amable. A la orden. Muy bien, ¿se encuentra presente Salvador Arturo Girón de León? Presente. Claudia Aida Arevalo. Presente. Karen Marisela Rivera de Martínez. Presente. Helen Guadalupe Mayen Castro. Helen Guadalupe. Un momento, por favor. Glenda Natalia Larcón García. Presente. Guillermo Antonio Vázquez Andrés. Presente. Carlos René Rivas López. Presente. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Gracias, Alma. Por ahí vi su mensaje. Gracias. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Elena Beatriz Martínez. Presente. Gracias. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Presente. Aidea Esperanza Campos de Barrasa. Presente. Bessi Georgina González Ciudad Real. Presente. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Presente. Roberto José Zúñiga Cisnado. Yo presente. Gracias. Susana Marina Espino Galdámez. Susana. Gracias, Susana. Ya lo tomé por acá. Carlos Wilson Rivera Chávez. Carlos Wilson. Daniel Palma Solís. Presente. Cristian José Navarro Humaña. Presente. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Mónica Rebeca Carrillo Guevara. Presente. Mónica Rebeca. Presente. Karina Lisset. Presente. Gracias. Muy bien. Ya tomé nota entonces de la asistencia. Le agradezco mucho a todos por haberse presentado a esta clase. Espero que sigan practicando. Si hay alguna duda, consulta con respecto a lo que trabajamos este día. A ver, Carlos, dígame. Disculpe, no había tomado la asistencia, pero presente. Ah, ok, ok. Por ahí lo vamos a, le voy a tomar nota. No se preocupe, ¿verdad? Ok. Carlos, permítame. Carlos Wilson, ¿verdad? Rivera. Sí, así es. Ok, sí. Ahí le cambié ya. Disculpe, Carlos. Ok. Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Les agradezco mucho. Cualquier duda o consulta me la hacen saber. Y con mucho gusto yo le voy a estar atendiendo, ¿verdad? Así que les deseo una excelente tarde de este día. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Buenas tardes. Hasta pronto.